Previamente, en una extraña Navidad Que es buenísima y mala No, 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 no Cuando la prima se me cayó encima Marica, weón, ¿qué les está pasando con esta? Saca pecho, mi negra, pero mi amor YouTube Family presenta Un especial de Navidad protagonizado por Botonet La mona soy yo La perestroica Kev Guzmán Tiago Sarmiento Con la actuación estelar de Mateo Ramírez Una extraña Navidad Que mira, sapo Si yo fuera dentro, ya lo hubiera hecho Marica, ¿qué le pasó a esta vieja, weón? Ustedes donde ven, no conocen estos tontes Yo volví bonita a Betty la fea Pero me quitaron los créditos, es otra cosa Yo me encargué el todo a sucio Lucía No te voy a abrir Lucía, ábreme la puerta que está también, es mi casa ¿Tu casa? ¿Mi casa? A ver querido, yo aquí pago el arriendo Los servicios, la comida Tú no tienes derecho a nada Y sabes, tú no tienes derecho a decirte de esa forma tan 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 foo De quinta, weón Estoy en shock, weón Yo nunca pensé que lucía para cambiar así Sinceramente, yo la amo, weón O sea, la amo Y no me imagino como una vida sin ella Sin que me pague los servicios Sin que me pague la arriendo Marica, sin que me pague las comidas Uy, marica, la comida Marica, no me imagino sin comérmela La, 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 la langosta, weón Pero, ¿saben? Ya se me ocurrió algo Y sé que la voy a reventar, weón Y esa niña va a caer a mis pies Baby, espera Baby, escúchame Solo quise tener receta ya contigo A ver, nene Llevas tres años conmigo Y todavía no sabes que a mí no me gustan los huevos Y bravo, weón, bravo Obvio que no te gustan los huevos Y menos quemados ¡Dani! Tu sabor yo quiero Tu sabor yo quiero Rockin' around The Christmas tree At the Christmas party hop Mistletoe home Where you can see ¡No! ¡No! ¡Ay! ¿Y ahora? Marica, es que yo he hecho de todo lo que ustedes me han pedido Bueno, no entiendo por qué Son tan brutos Ah, no, no, no Jodas Mi plan no hubiera servido si no fuera por ese chintico que temes Uy, no Pero tampoco tan agresivos Esos impulsos así, contrólenlos No le ayudan a nada al muchacho que me cago Pero, pues es que Nosotros no deberíamos arreglar nada de eso Tiene que tener aquí las weas usted para arreglarlo ¡Ole, sí! Lista Sé que a nadie le interesa ver el chito A mí, sí Marica, tengo una idea, weón En el próximo capítulo No, Tiago, yo no quiero bajar con toda esa gente Pues ya, de lo sincero, es para tu casa Pero yo no quiero que se esté oliendo a esas maticas, weón, de quinta Yo soy Jaiber Cardona Y no se pierdan el próximo capítulo ¡Suscríbete al canal!